Buenas tardes, informarles que la víctima del secuestro que estuvo privada de libertad durante varios meses por la zona de la organización España realizó su entrevista, su declaración aquí en la Fiscalía de la Unidad de Víctimas Especiales donde ella ha ampliado y dado más detalles sobre este delito de secuestro que está siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y por lo cual hay tres personas que se encuentran aprehendidas, las mismas que serán llevadas a una audiencia cautelar este día viernes. Los detalles estaremos ampliando en nuestra edición central de las 20 horas con 30 minutos.